...cemento y limosna para quitarnos lo nuestro. Atenco es, te quede claro, la dignidad en este momento del pueblo mexicano. Gracias, Ignacio del Valle, de nuestro agradecimiento internacional, que hoy, que estás aquí, en donde estés en este momento, siga tu dignidad alumbrando la lucha mexicana. ¡Feliz cumpleaños, hermano Nacho! ¡Seremos libres pronto! Si piensan que es la prisión, quiere deshacer ahora el alma. ¡Es claro, se tocó! ¡Viven sueños mañana! ¡Venga cuidado, señor! ¡Hay fuego por todos lados! Destruyendo las tinieblas viene un pueblo sublevado. ¡La, la, 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 la… No paráis del terror, de canallas desatados, con su miedo al resplandor, de machetes levantados, escuchen muy bien señor, aunque esta verdad la duela, la dignidad es hermosa, en patria que a ti lo vuela. En cobarde deshonor, transitas toda tu senda, ensayas con el dolor, y haces más grande la ofrenda, cuanta miseria señor, arquitecto que las otras, por más que me llena tu odio, mi pecho de amor les morra. Y si de la sol canción, que los hermanos entonan, que fuera más mayor, por todo el mundo se asoma, Y tus hijos señor, podrán latirlo en sus penas, la siento como sus mieles, destrozando dolor y penas, a soñar, a luchar, para la libertad, sin temor, sin dudar, compañeros vamos ya, a derrocar al tirano, y de esa linda mañana, demos tu beso en la frente a nuestra patria liberada. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue!